Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde le damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Si convives con un narcisista, estoy seguro que en bastantes ocasiones en tu vida te has encontrado con que te responde con aire enojado, sin venir a cuento, o simplemente elude hacerlo y guardas silencio y cuando lo miras ves en su cara el odio y el deseo de venganza. ¿A cuántos de vosotros os suena esta situación? ¿Cuántas veces teníamos claro que algo le estaba pasando, pero que sólo actuaba con indiferencia premeditada aplicándonos la ley del silencio? Por ejemplo, te encuentro raro, ¿te ocurre algo? No me pasa nada. Pues yo te encuentro muy callado, dime, ¿qué te ocurre? No me pasa nada, repite en un tono más alto. Sé que algo te ha molestado, que no me pasa nada y no tengo ganas de responderte. Dice todo esto con una voz con rencor contenido mientras una mirada de desprecio aparece en su cara. Tienes ante ti un comportamiento típico del narcisista pasivo-agresivo. Una persona que es capaz de dañar a los que le rodean, pero de las formas más sutiles y secretas que puedas llegar a pensar. Estas personas padecen lo que se reconoce en el DSM-IV como trastorno de la personalidad pasivo-agresiva y que potencia su perfil narcisista. El trastorno de la personalidad pasivo-agresiva se caracteriza por un patrón de comportamiento de oposición y respuestas pasivas hacia aquellas demandas que exigen unas respuestas mucho más adecuadas de la persona. Este trastorno de la personalidad suele tener su inicio al principio de la edad adulta y es una característica que acompaña con mucha frecuencia a un tipo de narcisismo. A continuación te presento resumidamente los síntomas que podemos observar en una persona pasivo-agresiva. En primer lugar, resistencia pasiva a cumplir con la rutina social y en las tareas laborales. En segundo lugar, quejas de incomprensión y de sentirse despreciado por los demás. En tercer lugar, hostilidad y facilidad para discutir. En cuarto lugar, crítica y desprecio irracional hacia la autoridad. En quinto lugar, muestras de envidia y resentimiento hacia las personas aparentemente más afortunadas que él. En sexto lugar, quejas abiertas o exageradas por su mala suerte. Y en séptimo lugar, alternancia de amenazas hostiles y después arrepentimiento. Vamos ahora a analizar el comportamiento de una persona con una personalidad pasivo-agresiva pero para que se aprecie bien este tipo de comportamiento en toda su nitidez, en este caso lo vamos a presentar sin la presencia del narcisismo, ya que en ocasiones esta segunda patología lo pueden cubrir. Ahora os contaré el caso de una joven en la que se dan estos síntomas. Se trata de un caso ficticio y lo indico a modo de ejemplo. Vanessa, una joven de 22 años que es estudiante universitaria. En la actualidad se siente estancada por no poder superar los últimos exámenes. Reside en la casa familiar junto a sus padres y sus dos hermanos mayores y fuera del domicilio tiene pocos amigos. Vanessa no sabe decir que no a las solicitudes que le realizan, sin embargo muchas de las veces no llega a cumplir lo requerido y se queja por la obligación que ha contraído. En situaciones en las que percibe que no ha cumplido con su obligación se enfurece, lo cual le trae consecuencias negativas, sobre todo en lo que respecta con sus relaciones interpersonales. Para expresar su ira la joven actúa vengándose de manera pasiva e indirecta como por ejemplo saboteando las actividades. Las personas que la rodean tienden a no realizarle solicitudes ni a contar con ella pues saben que aceptará pero después no cumplirá lo propuesto e incluso obstaculizará su realización. Otro caso más es el de Mar, una joven de 20 años estudiante universitaria que reside en un piso junto a su novio y una amiga. En cuanto a sus relaciones intrafamiliares, la joven refiere tener una relación distante con su padre y una mala relación con su madre a consecuencia, según ella, de un maltrato tanto psicológico como físico en la infancia. No obstante, con sus dos hermanas menores se lleva bien. En lo que respecta a sus relaciones sociales, la joven indica tener problemas a la hora de relacionarse. Relata que en la actualidad tiene problemas con su pareja y que incluso ha tenido coqueteos con otras personas. Suele tener bastantes discusiones de pareja, lo cual según refiere ha disminuido su autoestima y dignidad sintiéndose más irritable y de mal humor. En cuanto a su compañera, cuenta que tiene una relación de amor-odio debido a la personalidad egoísta y dictadora de su amiga que tiende a querer ser mejor que mar en todos los aspectos. Centrándose en su persona, se describe como alguien con poca seguridad en sí misma y con unas emociones muy cambiantes rápidamente. Comenta que no se siente comprendida y aceptada por los demás y que su comportamiento a veces podría ser descrito como el de alguien infantil. Comenta que puede tener conductas evitativas con las personas que le rodean para que de esta manera no puedan realizarle solicitudes que con posterioridad no realizará y que por ende le traerán problemas con dichas personas. Desde el punto de vista de las relaciones de pareja, el que uno de los miembros posea comportamientos pasivo-agresivos va a dar lugar a una gran multitud de conflictos. Se puede decir que esto viene dado por el simple hecho de que la baja autoestima de esta persona no le permite expresarse adecuadamente por lo que va desarrollando y acumulando sentimientos de ira y rabia. Al no saber expresar y comunicar a su pareja las preocupaciones o supuestos que crean en ellos las molestias, lo que hace es manipular y castigar de manera pasiva a la otra persona. Existen una serie de acciones pasivas muy características de las personas con comportamiento pasivo-agresivo en lo que a las relaciones de pareja se refiere. En primer lugar, el uso del silencio o lo que se conoce también como la ley del silencio. La persona toma distancia de su pareja y actúa como que ésta fuera invisible, pasando por alto sus necesidades o peticiones. En segundo lugar, la falta de cooperación. Optan por no responsabilizarse de algunas cosas, permitiéndoles esto entrar en una zona de perfección desde donde poder criticar al otro miembro de la pareja. En tercer lugar, fingen distracción. Saben que el hacer sentir a una persona omitida crea en ella un sentimiento de frustración. En cuarto lugar, son los maestros del sarcasmo. No dirán que es aquello que les molesta, pero usarán la técnica del sarcasmo para atacar a la otra persona. Y en quinto lugar, se victimizan constantemente. Con ello pretenden hacer creer que nadie les comprende y que por ello son menos atendidos y respetados por el otro miembro de la pareja. A continuación te dejo unas pautas de cómo enfrentar el comportamiento pasivo-agresivo en las personas que te rodean. Desde el punto de vista de la psicología, se recomiendan una serie de pautas o tratamientos los cuales pueden ayudar a reducir este comportamiento pasivo-agresivo. Las cuatro claves para tratar un comportamiento pasivo-agresivo son las siguientes. En primer lugar, las técnicas de psicoterapia. A partir de estas, el paciente aprenderá a comprender cuáles son las causas que le generan la ansiedad y empezará a reconocer los motivos por los cuales su comportamiento frente a ellas es desadaptativo. En segundo lugar, poner límites claros. Hay que enseñar a las personas que le rodean a enfrentarse a sus actitudes erróneas para no fomentar una retroalimentación negativa. En tercer lugar, terapias familiares que ayudan a la persona pasivo-agresiva a comprender y aprender a integrarse adecuadamente a la sociedad a partir de actitudes positivas. Y en cuarto lugar, en algunos casos donde la persona tenga síntomas o problemas más graves, es posible que los profesionales de la salud puedan recomendar el uso de fármacos antidepresivos o ansiolíticos. Pero, ¿cómo defenderse de un pasivo-agresivo al que no puedes modificar su conducta? ¿Cómo tratar con una persona pasivo-agresiva? Si tienes confianza con la persona poseedora de ese trastorno o de estas actitudes, antes que nada te recomendamos que le aconsejes ir a un profesional, pues se trata de un trastorno bastante complicado. De todas formas, las claves para poder defenderte de él son las siguientes. En primer lugar, la calma. En los momentos de ira o de actitudes de comportamientos negativos de la otra persona, hay que mantener la calma. Son personas que tienden a buscar la discusión y la confrontación, por lo que si no entramos dentro de estas actitudes, será más fácil que se den cuenta de lo erróneo que es su comportamiento ante la determinada situación. Si siente que sus palabras y sus actitudes nos afectan, tendrá una mayor sensación de poder. En segundo lugar, sin atacar. Crear ambientes de comunicación en los que puedan sentirse seguros, pues si se sienten atacados, reaccionarán con frustración, odio y enfado. En tercer lugar, con preguntas. Aunque no vayan a contarlo, pregúntales qué es lo que les molesta, pues de esta forma sentirán que para nosotros sus emociones son importantes al igual que sus pensamientos. En cuarto lugar, procura no enfrentarles, pues a consecuencia de su baja autoestima no se ven en posición de implicarse en ninguna competición. Y en quinto lugar, crea recursos para relajar el ambiente. Si la persona ha generado una situación tensa entre ambos, utiliza el humor y las charlas sin importancia para romper ese hielo. Como vemos, en las conductas pasivo-agresivas, ya sean provocadas por un narcisista o por cualquier otra persona, lo mejor de todo es mantener la calma, procurar no atacarle, preguntarle qué es lo que ocurre, no enfrentarte con él y tratar de crear un ambiente relajado. En estos casos, siempre que trates de relajar el ambiente, siempre que trates de minimizar todo esto, el primero que habrá ganado habrá sido tú. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.